Vengo hoy a dar lo mejor de mí, espero que les guste, porque yo vengo a ser lo mejor. Tremendo batazo, primate. Sí, chamo, la agarré, fue sabroso. Lo mejor fue que le diste a la recta del bocón de Aran. Sí, chamo, es que además ese bichito se la tiene que hacer la estrella pichando y tal. Sí, pero yo no estoy muy seguro de jugar en ese equipo. Gracias.